Lo que es la escena de Norteamérica, tengo entendido, que vos por ahí la podés llegar a conocer un poquito más de primera mano que nosotros. Acá en Latinoamérica, cuando estamos en estas etapas de entretemporadas, sabemos que vienen los cambios de roster, un montón de etcétera. Bueno, en el norte creo que 100 Tips era uno de los últimos equipos que andaba con polémicas. Hoy, al principio del programa mencionábamos el tema con G2, y vos hiciste mucho hincapié en la permanencia de los rosters. ¿Qué región crees vos que tiene los rosters más sólidos hoy por hoy? Pensando un poco en el mercado de pases y en la información pública que hay, ¿no? No digo de ir develando secretos por ahí, pero con los anuncios y todo lo que se viene. ¿Cuál región ves vos como la más consistente en ese sentido? La verdad es que en este momento todas han presentado cambios difíciles, y sabemos que hay algunos cambios que van a ser necesarios, ¿no? Pero creo que aún así, hay algunos equipos de Norteamérica que se salvan, que son bastante consistentes que han trabajado juntos desde hace bastante tiempo, y lo estaban haciendo bastante bien. Por eso era como una, desde el principio cuando salió apenas estaba la escena competitiva de Valorant, era Norteamérica del que todos estaban hablando, porque eran jugadores que ya todos conocían. Pero después de los resultados que vieron ahorita, que no les gustó lo que vieron en Masters, que no les gustó lo que vieron en Challengers, que no llegaban, ahorita es cuando están presentando cambios, y que no han anunciado ni siquiera, y ni siquiera sabemos qué es lo que va a ser, ¿no? Como dijiste, lo de G2, y cosas así, hasta en la escena europea, que es difícil entre Norteamérica, igual se mantienen algunos bastante estables, lo que es bueno en Europa también se mantienen algunos equipos estables. Pero, creo que tenemos que esperar todo el día unos meses, un mes de pronto, cuando ya todas las VST empiecen, y así ahí estamos viendo qué se mantiene y qué no. ¿Sentís, Dryad, que quizás después del Masters, los equipos norteamericanos tuvieron, vos que estás más metida en, obviamente, por estar en aquella región, ¿tuvieron cierta excepción de los resultados o no? ¿Sí? Claro, sí, resultados, porque Norteamérica, y creo que lo vemos desde las locuras que vimos de Dapper en Sentinels, y de las cosas que él decía, hasta los fans, los fans que solamente están en el Twitch y están comentando, son muy apasionados por su región, y claro, creo que esa es una característica de todas las regiones, todos estamos luchando para que lleguemos lo más lejos posible, pero Norteamérica siempre tiene esa fuerza, tiene también los números para ser como un poco acosadores contra las otras regiones, así que es, claro, muchísima frustración, y es una frustración que a veces sorprende, porque no solamente es desde los jugadores que reconocen que no tuvieron el desempeño que querían, sino fans que les están diciendo o que les están dando como recomendaciones de coaches, y ellos ni siquiera, o sea, no saben ni siquiera qué es lo que está pasando detrás de cámaras, ¿no? Pero sí, una frustración grande, y por eso este año también para Norteamérica va a ser súper importante de ver si van a volver a estar arriba, pueden volver a subir, pueden ganar nuevamente esa reputación, o si van a ver otras regiones, como sabemos que creo que este año la región que tiene, que todos están mirando, va a ser Brasil también. Sí. Todos los equipos entrando, todos los jugadores de los que se están hablando, así que los ojos ahorita para mí están en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!